Invasión Sur, Vallejo, Juárez, Juárez ¡Aguanile! ¡Aguanile! La familia pero bajó Un pequeño día mía ¡Luchaste! 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 ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay! 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 ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay! ¡Ay, ay! ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, 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 ay! ¡Ay, ay! ¡Felera! ¡Lachichu, chau, saco! ¡Lachichu, chau, saco! ¡Lachichu, chau, saco! ¡Lachichu, chau, saco! ¡Viva! ¡Viva!